Música 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 Hola plataniquitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Mankera, estamos aquí en el video de Masiparty y como no nos encontramos aquí en los seguidores de Minecraft para echar una partilla a The Astax, madre mía me ha tocado debajo del pozo este gigante de agua, no se una cosa muy rara estamos de vuelta en el mapa del salvaje y lejano, esto como siempre con el kit del traidor para intentar traicionar a nuestros compañeros de la asociación de camperiños internacionales de The Astax, que como no se encuentra en el tejado de esta caseta tan rara, vale, a ver señor camperiño a ver, hola amigo que tal, vale, a ver hola, no, no, vale se han transformado, hay un señal que se han transformado en malote vale, cuidado, eso es lo malo de cuando la gente pues no muere, lo que hace es que selecciona a alguien al azar, que es lo malo de esto? pues que a lo mejor ese alguien al azar soy yo y entonces me convierto ya en malote y no puedo intentar lo que sería esquivar a la gente y pasarnos bien como siempre en The Astax, cuidado al principio porque hasta que no me den, ahí está la velocidad justo me iba a quejar y me han dado la velocidad no va a ser nada fácil huir de los señores malotes, mira aquí hay un señor hola amigo, hola, vale ahí está, cuidado que viene por acá el lago del árbol hola, hola amigo que tal, eh, hola, hola no se da cuenta donde vive, donde vive como te llamas amigo, como te llama usted venga adiós, cuidado así que vienen ya por acá vale, vale, tranquilo, tranquilo, me están siguiendo ahí, vale, 7 contra 5 ya, o sea esta partida está siendo muy muy rápida y hay que tener mucho cuidado porque esto puede acabar en breves instantes o sea, la gente está muriendo muy rápido no sé si están todos en un tejado metidos, mira aquí hay una señora, vale, están todos ahí arriba así que, ojo cuidado, yo voy a mantenerme al margen, porque yo al menos quiero llegar al podio en esta partida, así que, creo que lo mejor que puedo hacer ahora mismo, es meterme por aquí donde no haya ningún tejado cerca, para que no me salte ningún malote ahí en plan, en la cara y me mate, bueno, como siempre, puedes dejarme en los comentarios que mis hijos que les traiga en el siguiente masiparty, no, vale, vale, no, no era broma, era broma aquí, era broma aquí corre masi, corre masi, dios, a ese hombre le estaban persiguiendo unos cuantos, eh, yo me piro de acá me piro, me piro, me piro, me piro cuidado que viene un malote en la cola del lío vale, vale, hay otro aquí detrás, no se da cuenta no se empana ni de la mitad de la partida y yo me piro vampiro vale, a que el señor me está siguiendo lo único que necesito es poder subirme a un tejado tal que ya, para llegar hasta aquí y hacer uah, uah, y uah vale, y ahora este hombre ya lo puedo trolear, ah, es una chica adiós señora, vale, hasta luego y esta señora también, buenase, buenase, ahí está se cayó, se cayó, se cayó, vamos, vamos que viene, que viene, que viene, que viene un malote señor señora, que viene un malote, que viene un malote la tiro, la tiro, vale, se ha caído también madre mía, masi el malote aquí tirándonos a todo el tejado, este tejado es mío vale, con cuidado, que viene por acá, que viene por acá vale, 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 adiós amigo, adiós me piro, uuuu, vámonos jejeje, vale, hay otro malote cuidamos así, cuidamos así, ahora vengo por acá tranquilo, tranquilo madre mía, no se ha muerto nadie hace un rato, yo diciendo que esto podía acabar muy rápido, sí, casi, ¿sabes? al palo esto no acaba ni mañana vale, a ver, por detrás, no me sigue nadie eh, lo que voy a hacer ahora es irme a la asociación internacional de camperiños de Death Tag, porque por aquí no tiene que haber nadie, y puedo tener una buena visualización de la partida venga, me vengo por acá, ni a nania ni a nania, cuidado no va a ser que haya alguien bugueado por algún lado, y sea inmortal, por ejemplo en una de estas montañitas, vale uno se ha convertido en malote, a ver, eso no es un malote ahí hay una señora, pero no le están yendo, mami, esta partida está siendo muy larga, y está durando, vamos, o sea, llevamos ya 3 minutos de partida, vale, ahí hay 2 y luego quedarían otras 2 personas, mira hay uno por allá corriendo, vale, por aquí vienen eh, a ver, tranquilo, así, a ver si me vienen a subir yo les puedo ir a matar, eh, vale, vale, ahí vienen ahí vienen, a ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, vale, aquí el hombre está subiendo y yo, pues me piro, vale, vale, tranquilo vamos a ver, wow, 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 vale, ahí está, hasta luego me piro, y no me han pillado eso ha sido lo bueno, ya llegó podio asegurado eh, podio asegurado para Masi vale, tranquilo, 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 vale, me la quiero intentar liar pero a mí no me la lia nadie, quedamos 2 personas solo, madre mía, oh, esto va a estar muy chungo, y ganamos la partida, ya está GG, lo habéis podido con Masi nos vemos ahora en el segundo minijuego yeah ya estamos en el segundo minijuego, y ahora nos encontramos en 1, la recámara one in the queen, vamos a ver que tal nos sale esta partidilla mira, mira, eh, poma vale, vale, con cuidado, a ver, este señor va a pillar venga, adiós amigo, vale, hasta luego y ahora pillo arco, pillo arco porque aquel señor, uy, a punto de matarlo eh, wey, 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 wey vale, viene este hombre, va a pillar adiós amigo, vale, perfecto, ahora viene por atrás este hombre toin toin, hasta luego viene este también, toin toin lol, ese hombre, como ha matado bueno, no pasa nada, a ver, llevo ya 4 kills o sea, esto puede estar muy interesante adiós amigo, uy, casi lo mato vale, 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 este hombre, ¿qué hace? aquí, quieto ¿qué haces tú aquí, quieto, por favor? hasta aquí les demas, sí, vale, perfecto ahora viene aquí el hombre toin, uy, uy, uy jejeje, no vale, me ha matado jejeje, me ha venido por detrás de vale, uh, se ha movido ese hombre vale, con cuidado oh, pobrecito, pobrecito adiós amigo, vale, perfecto y me ha matado, que es con el arco otra vez vale, aquí hay uno eh, puma ahí está lol, no lo ha matado vale, vale, tranquilo y a ver dónde hay uno ahí toin ahí está, perfecto tiraco in your faith vale, vale ahí está cuidado, este señor es hacker, eh le relief no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.